A ver, Getucilla, que he ido muy chulo a Pueblo Verdegal y he dicho a Zen ¿Pero cómo te ha podido matar al Gardevoir no sé qué? Porque no sabía lo que había pasado. Y claro, cuando me he visto una horda de Pokémon que no sé qué, eh... Bueno, que me han matado al Gastrodon y al Parapito. Vale, es esta infiel, ¿no? ¡Está loca! ¡Escúchame! Es que al Gastrodon me lo ha matado. Es que hemos tenido que ponernos a grabar ahora. Porque literal, estaba yendo a curar al centro Pokémon de Verdegal. Digo, me lo paso fuera de cámara y ya está. ¡No será complicado! ¡Pum! Y hemos tenido que grabar obligatoriamente porque... vamos a flipar, eh. ¡Clar chaval! Me he hecho un metrónomo en el Gibola por 4 al Gastrodon. Vale, vale, vale. Ahora a ver por dónde. A mí me han hecho anillo, igno, placas, leete y corrales. No me he puesto la puta. Siete muertes, tío. Me he matado. Sí, sí. Chaval, se queja de siete. Mira, vas a flipar. Vas a flipar. Voy con... ya verás tú. Ya está. Ha empezado un poco mal porque... Bueno, yo sé... ¡Hola! ¿Cómo atacas con todos? ¡Fuera! Se esta busteando Se esta busteando Se esta busteando Placa Te queda poco Pero yo se que el Iglibooth tiene fuerza lunar Si 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 A esquiva de ataque 6 pokemon Pero que critico Pero como Que potra tiene Espérate Es que los metros lo mito Que perdió a los dos claves Que para el gimnasio tio Es veneno es veneno es veneno Toma toma Revientale revientale Tom el veneno lo mata El veneno lo mata Espera no lo mata el clefo Si 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 Como ha pillado El que pone tu coca Juvete El Esta full rayado ahora Esta full rayado Si si Pensaba que nos iba a matar todos Ni un golpe Como te lo han hecho No esperaba esto verdad Como te lo han hecho Te voy a curarme Que todos sepan Lo que es enfrentarte a esta mujer Escuchame Que yo fuera de camaras Iba tranquilito a curarme Al centro pokemon de la izquierda Pero digo Pero como tienes tantas avalanchas Hijo de puta A morir apedraos Como tienes tantas avalanchas Ojalá le hagan energibola Ojalá le hagan energibola Por favor Si 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 Es que encima tienes suerte Si suerte el congeldur Destruye El alma esta muerto Chavales Que vais ganando pero bien sobraos No me aseais No me aseais No mueren el x No mueren el x Escuchame Ojalá te mate Tio Tio Ahora falla avalanche Es que una avalanche te lo carga Ya esta hecho el combate Ataca ataca Si no no yo huyo como un perro asesino Yo te dejo ahi de starter eh No 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 Que le agante remoto Ola ola Que? Por que te afectao? Claro es verdad es verdad es verdad A ver por favor Escuchame pero aqui el cabron Tio Que cabron ahora con chispazos se los carga a los dos POO Pero que es un beagard de boire eso Eso es un beagard de boire tio Ay que manera de empezar este Ahora entendéis Ahora entendéis Muchos comentarios de que malo este em que todo no se que Toma Toma todos pillando aqui No puede ser Todos pillando aqui Si, ah no me ha asustado se ha piñado cuando han visto el que era el puto manto no, 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 no y esto un... no me voy a callar pero, pero que son Pokémon bebés pues para que vean lo que dan por saco los bebés escúchame, escúchame Escuchadme, vale, vale Tengo un trato, tengo un trato, vale He perdido una de las piezas Más fundamentales de mi equipo, vale Todo por enfrentarme A esta mujer, aquí en medio de la nada He ultra destruido, os he restado A luchar Y habéis pillado también, vale Yo he muerto un Pokémon Yo revivo Al Pokémon a cambio De que vosotros reviváis a uno también Las muertes se mantienen, ¿no? Las muertes se mantienen, sí Pero revivimos todos Un Pokémon, revivimos todos Un Pokémon, todos Mira, me sale un ejército de química Pokémon Un ejército de química Lo que me he podido reír cuando había salido en fuerza de una crítica Pero tío, pero fuera de cachondeo Fuera de cachondeo, ya hablando entre colegas ¿Cuánto ataque especial puede tener un puto YouTube, tío? Yo lo sé, yo lo sé, yo creo que ahí había En Choice Specs, había algo, había algo Seguro, seguro Sí, porque solamente hacía Forza Luna Exacto, chavales Chavales ¿Vale? Yo voy a revivir a mirar de un jugador Yo a mi gastro, lo tengo clarísimo Digo yo una cosa Yo que he ido a Cida VerdeGal Todo tranquilo Pensé que yo estaba yendo fuera de cámara Todo tranquilito, tío Estas dos muertas que vienen, Zen Y me ha dicho Zen Va, mira Fuera de cámara Yo os he dicho Yo os he dicho Atrevemos a luchar contra esta mujer Tío, que mi manestric tiene una manestrita, tío Pero que yo he visto ahí de bebés Y digo, es que ni lo grabo Esto es fácil Y de repente me empieza a pegarme hostias Y digo, hostia Esto hay que grabarlo Esto hay que grabarlo Exacto Esto va en cámara Que me están culminando Eh, así Fuera de cámara Les he sacado una muerte a todos Mi remontada No, corrijo Me he sacado dos muertes No, una Porque yo ya había muerto con un gato En fin, chavales Comenzamos el capítulo Vale, yo rivo a Conkerdook Vámonos No olvides suscribirte a todos los canales Y seguirnos en Instagram Entrarás en el sorteo de una retro mini Una camiseta exclusiva O un peluche de Pokémon Habrá tres ganadores Que se dirán al final de la serie Mucha suerte Ah, por cierto En este episodio Han visto al principio Lo de la horda de bebés O sea, que hay que recordarlo Aquí va Uy, que asco Ya tendré que sincronizar dos veces, tío Este es mío Un pedazo de tonto Buenísima Buenísima Siempre me toca a mí Los de editar más, cabrones Espero que lo disfrutes Espero que lo disfrutes Hola, gentucilla ¿Cómo estáis? Soy... Ah, perdón Yo me he rayado Me he rayado ¿Qué mundo estamos ahora? Hola, gentucilla Soy Saborquito Y bienvenidos al nuevo episodio De Pokémon TRI LOQUE Pero bueno Si lo habéis hecho bien Y todo He estado a punto de decir tri En el momento en el que Oscar ha hecho tri Ya, ya, ya Porque ya pensabas Que no le iba a decir Que iba a filear Literal, literal Digo, a ver Ahí la confianza entre colega Buenísima En fin, gentucilla Bienvenidos a un nuevo episodio Hoy Se viene, bueno Aparte de lo que habéis visto al principio del episodio Que es... Ah, cierto, cierto Es verdad Echamos que hay que sumarle Dos muertes A Oscar también dos muertes ¿Uno o dos? Dos, dos, dos También pido No, no, no Es que... Pero... 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 A cambio de revivir yo a mi Gardevoir Podrían revivir ellos a uno Así que... Ahí está ¿Queréis repasar? Y el equipo que tengo preparado Para el pedazo de episodio Que se viene hoy Que se viene Gimnasio Pokémon Es... Hernán Nivel 40 Azrael Que es el sudobudo Que tiene robustez Y puede venir bien Nivel 40 Mourad al 38 Vladimir al 38 Loki al 38 Que es nuestro Roselia Con el mineral evolutivo Y CB Y básicamente Con ello vamos Vuestro skin Yo la verdad Yo la verdad Es que veo que Ese... Ese sudobudo Te puede salir genial Contra el Rotom Contra Césped Yo lo sacaría Yo tengo A Conkeldur Que lo tengo revivido Tenemos a Zoroark Que bueno Tiene un ataque físico Para morir rápidamente Frente a una Mega Tenemos aquí A Gyarados Que también puede morir Extremadamente rápido Tenemos a Swamper Que es el único Que me da un poquito De seguridad Es que esto va a ser Muy complicado El único Cabrón Me sacáis 15 muertes ¿Dónde vais con seguridad? Tenemos a Rubén Tenemos a Rubén Que es un Onix Con el mineral evolutivo Que está bastante bien Bueno Y por último tenemos A Edu El Drapión De la ruletita loca Con francotirador Cuatrox Y yo tengo aquí A Trancos Enhorabuena por el mote Trancos GM Que eres el Loop Disc Buah Ni tan mal Venga me toca a mi Tengo a Steptile Que ha aprendido Voto planta Y es que en una de las tiendas De por aquí Enseñaban planta feroz Y voto planta Ha estado guapo eso ¿Planta feroz? Enseñaban planta feroz Pero se lo he quitado Por voto planta Porque digo Me voy a quedar recargando Y no quiero Le he puesto objetos Metrónomo Que me lo han dado También por aquí Por la ciudad Dragones con mineral evolutivo ¿Metrónomo? Haber estudiado Eh gigadrenado Viento ferico Encanto de nadora De mi Wimsicott Golem Que está bastante bien Ahí Terremoto me aprendió Y tan parrocas Crobat Lo tenemos igual Y por último Guardo va revivido Así que Estoy real Yo se lo digo Que tengo un poquito De miedo Yo se lo digo Que quiero reírme Por no llorar La verdad De la cantidad de veces Que estoy pillando en esta serie Pero con lo demás Está bueno A mi miedo me da Este pedazo de episodio Porque el gimnasio Me da que no va a ser Absolutamente Nada fácil Dejad Dejad de llorar Que estoy dentro Vale Yo solo digo una cosa No sé cuántos likes Llevaremos ahora mismo En los episodios anteriores Pero quiero una meta Ahora mismo De 5.000 likes No, no, no De 5.000 nada Yo quiero 6.000 likes ¿Cómo es el primero? No, el primero tenemos 10.000 likes La verdad es que La meta La meta era el 6.000 La meta era el 6.000 Aquí Aquí quiero 6.000 likes Por la cara Uno por uno Tocado de vuestros hocicos Por la cara Vamos para allá Quitarrista Vamos a por el primer Subdito del líder A ver que tal Un magnetón Vale Madre mía Vale, empezó a ver Golem tranquilamente Con Terremoto ¿En qué nivel está el magnetón? O sea, yo no sé con quién he empezado Con Loki Con el Roselia No puedo empezar mejor No le toco No le toco Nivel 35 Ok Es que tienes un Roselia Cabrón Tienes un Roselia Oh, wow Roselia Está bien Que no le hago nada Es que tampoco tengo mucho más Vale, vamos a ver Vamos con Terremoto ¿Cómo veis? ¿Cómo veis de gimnasio? Chavales ¿Quién se lo pasa esto? Yo creo que me lo paso bien Creo, creo A mí miedo me da Porque el único bueno Que tengo realmente Bueno, CDB Que es el Hariyama Es bastante bulky Tengo al Alakazam Que puede pegar duro y rápido Pero puede morir fácilmente El único que me da así seguridad Es el Gastrodon Bueno, veremos Así que no Yo la verdad es que imagino Que volveré a pillar Y volverán a morir Todos mis Pokémon Es que eres muy pringado Te lo juro Yo imagino que será eso Ahí está Oh, no tiene Robustee Buenísimo el Magnetón Vale, primer súbdito Bastante bien Sí ¿Te has fijado que el primer súbdito Tiene los Pokémon Que tenía Erico Normal Un Magnetón Un Human Electric Y al mismo nivel Creo incluso O sea Es Erico Jr Mi Swamper Banded La verdad es que estoy contento ¿Cómo que Banded? Lo llevo Banded Lo llevo Banded ¿Ah, que más serio? Yo llevo un Swamper Banded Escúchame Que en el próximo episodio Seguramente tengo que retar A uno de vosotros Caballero No se vale cambiar Los objetos Antes del gimnasio Hemos entrado Y tenemos los objetos equipados Vale, vale Sí, sí Ah, bueno Yo había preparado El equipo para el gimnasio Vamos, no podía preparar Lo mejor No tengo más No tengo más Ah, no tiene más Vale, vale, vale No tengo más Vale, vale Vamos para allá A ver, este niño ¿Nos lo podemos saltar? No Salir a curar sí que podemos, ¿no? Sí, eso sí No, 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 no Pero ¿desde cuándo no? Pero ¿cómo que no? De toda la vida Si hemos hecho Hay que darle Hay que darle un plus de dificultad 39 Bueno, pues Vuestro plus de dificultad Es el plus de dificultad Es que Zen Palma Porque hay emociones Vuestro plus de dificultad Lo veo de puta Yo voy a salir a curar Vosotras Hace lo que queráis Ya me he cargado el niño Me he cargado el niño bastante fácil Pues a mí no A mí me ha confundido Y me he pegado tres veces Ya Te digo yo Que yo acepto Es lo que has ofrecido De que tú No puedas salir a curar Oscar Que Oscar no puede salir Yo también lo veo Efectivamente Yo veo bien Acepto tu trato De que no puedas tú salir a curar Eh, eh, eh Eh, eh, eh Me la está liando muchísimo Un clan, ¿vale? No, 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 no Un clan muerto De un golpe increíble Que bien Pues le voy a echar cojones No ves el de curar ni nada ¿No? Perfecto, me alegro por ti Ripswapper Ripswapper No veo, lo veo, lo veo Te veo de puta madre Ah, bueno Chavales Espera, otra cosa Que os voy a decir Que en el episodio pasado No teníamos nuestros iniciales Ya full evolucionados Esa es otra, ¿vale? Que claro Es que fuera de cámara Pasan muchas cositas también Pero como tenemos que tener tanto Hemos estado peleando Al nivel 40 o así Porque nos hemos informado Y es más o menos El nivel que tiene el líder Más o menos Pero es un problema Porque Bueno, voy a luchar contra todos los judíos Paso un poco de nivel Porque yo No tengo mi inicial Podría tener un Blazing Blazing ahora Para los Magneton Y demás Cago en la leche Un Erectabuzz Ay, que va a tener un Erective Y un puto líder Que te juega Estaría fresco, ¿verdad? En este juego Creo que le han hecho Tipo Lucha también ¿Tipo qué? Tipo Lucha Ya está inventando Ya está inventando ¡Para, para, 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 para Lo bueno es que tengo dos psíquicos Dice, dice Para, para, para Y seguro que ha bajado 20 pesos Ya, 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 ya Seguro que ha bajado 20 pesos Que no, Dios Ha bajado 50 Que as 51 para ser exacto Vale, una pregunta ¿Por qué tengo un Erective enfrente al nivel 40? ¿Qué? Sí Va a hacer explosión No, bola bol, tío ¿Eso qué hace? Cuanta más velocidad te saque Más te quita ¡Tío, un concreto! Aguanta, aguanta, aguanta ¿No lo mato? ¿No lo mato? ¿Cuánto vida tiene esto, cabrón? Has dicho que tú no salías a curar ¿Has dicho? ¡Auto instrucción! No, auto instrucción No te crees, no te crees Para, 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 para La aguanta, la aguanta Dice Para, 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 para Y seguro que ha bajado 20 pesos ¿Cómo que la aguanta? Vale, vamos con Bombafango Pantalla de luz Qué puerco, tío A mí me ha metido un crítico por la cara También te lo digo, eh Pero en mi gol Y evita el ataque Pero esto qué es Bombafango A ver cuánto le quito ¡Auto instrucción! Tengo gastro, no aguantas Para, para, para Bien aguantado ahí He aguantado de sobrísimo, Dios Tengo un miedo de Helioptile Porque seguramente tiene surf para mi golem Tengo un miedo 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 Nivel 39 Piense, cabrón de mierda Helioptile, vale Uy, le he dado que Uh, que es Helioptile, no es Heliurisk Vale, fácil Vamos a Fango Vamos a probar a Drapion Con el desarme Porque seguramente vaya con la Eviolite Me da miedo ¿Quiénes ya es Drapion? Me da miedo Porque a lo tonto Es un Drapion ya es Claro ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué Drapion no me obedece? ¿Cómo que no te obedece? ¿Por qué es un Pokémon de ruleta Y serás tan tonto Que tú lo has creado de cero En vez de copiarlo de los De otro Pokémon de la casa? Con el Pokégex ¡Ay, que estoy con Eriko! Otra vez Le ha pasado Otra vez Está holgazaneando Está holgazaneando Está holgazaneando ¡Ay, qué pringado! El Drapion El Drapion que tenía complejo De slacking ¡Jajaja! ¡Ay, qué pringado, Dios! ¡Ey, de verdad! Ojalá la pille Ojalá la pille Yo tengo que remunitar Uy, yo estoy ya con Eriko, eh ¡Joder! Tío, iba a empezar Con puastos y castigo ¡Jajaja! ¡Jajaja! A mí me gustaría empezar De trampa roca Pero no sé cómo lo voy a hacer No te voy a guiñar Y no quiero empezar Yo me voy a ir Yo me voy a ir A curar al centro Pokémon Que ya estoy enfrente de Eriko Yo también, Enz Tengo mucho miedo ¿Tú cómo vas? ¿Te he cargado sulditos, Oscar? Enz ¿Qué tal? Yo me he cargado sulditos Pero estoy fiel a mi palabra Yo no huyo No huye Pero antes de ir a Eriko Curarás, ¿no? Digo yo Pero con objeto de bolsa Yo no voy a curar fuera ¡Ah, vale, vale! Lo veo, lo veo Es aplaudo tu valentía Pero no la comparto ¡Jajaja! Me he metido en el dedo No me voy a hacer El centro Pokémon Lo voy corriendo Pero ya estoy curando ¡Jajaja! ¡Uy! Ya tengo el caminito hecho Tengo el caminito hecho Directo para... Ah, no, pues no Vaya Vaya porque esto Tengo que volver a hacer puño Sí, tengo que volver A ver, estrategia ¿Qué estrategia seguiréis? Yo iba a empezar Con puastos y castigo Pero parece ser que no puedo Empezar con puestos Y ganar, la verdad Me parece perfecto, la verdad Empieza Swampert Repartiendo No, es que no quiere abusar De Swampert, Dios No quiere abusar Vale, veremos de quién abusa De quién abusa Va un poco sobrado, ¿no? De lo de abusar De Swampert No, es que he estado He estado ejecutando Todos los súditos Con Swampert Bueno, pues tírale, ¿eh? Echale huevos No, voy a ir con Sara Voy a ir con Sara Con Con Conker Dura Con Con Conker Dura Saco Y tú, Enz Chamork Yo voy a hacer la de Oscar Pero bien Voy a tirar de Pugas Tóxicas Con Roselia ¡Qué asquerosos! Todos tienen una táctica, ¿sí? Y luego, pues No lo sé, la verdad Lo malo es que al meter Pugas Tóxicas Luego voy a tener que cambiar Y llevarme un golpe con alguien Yo es que tengo el pequeño detalle Que mi Pokémon no me obedece Así que no creo que quiero Seguramente luego meta Al Sudogudo Para que muera Básicamente Y... No, no, pero No, no, pero espérate Me la voy a jugar ¿Qué vas a hacer? Voy a empezar con el Drapio ¡Se la juega! ¡Qué cabrón! Bajo presión Bajo presión Me la caso Y verás que te hará caso Verás que te hará caso el desgraciado Y verás otra vez Como en la primera vez A ver, estoy hablando con Eriko Que soy desgraciado Ya le doy Va para allá Ya le doy ya contigo Va Ojo, escúchame Está observando una bola electrónica Que eso parece la bola El orbe negro de C-Chrome Sí, sí No, no, no ¿Sabes lo que parece? Mis ganas de vivir Vamos para allá A ver qué tal Eriko ¡Vamos! Vamos para allá Estaba a punto de leerlo No se puede leer nada Y si va lento Si va lento Como se parte Como se parte la caja Galvántula ¡A por Eriko! Todo el mundo Dejad un likeazo Ahora mismo En este momento Galvántula Primer Pokémon Nivel 40 Va a meter Vale Yo voy con las denadoras La verdad Va a meter Toda la red viscosa Ya te digo Ay, qué asco Es verdad No Doble rayo Tu es tóxicas Red viscosa Ahí viene Hazme caso Hazme caso Hazme caso No hace caso Red viscosa Efectivamente Red viscosa Hazme caso Tu es tóxicas Segunda fila Doble rayo Aguanta No quiero obedecerme Buenísima Hola, aguanta Trueno Tu es tóxicas RIP RIP Crítico Paralizado RIP ¿Qué dices? Silvato, duérmelo Doble rayo RIP ¡A Terapion! Aguanta Loki Bien aguanta Loki ¡Silvato a dormir! Qué asco, tío Me ha metido la red viscosa Qué rara rápida ¿Qué hago contra eso? Vamos Sí, hermano Sí que se hace el tonto RIP Se hace la que no me... ¡Ah, en serio te ha matado! A para el majo Ya, en el primer Pokémon Hostia, Terapion está durado Ay, la hostia Vale, vamos a ver Eh, Azrael Todo tuyo No, me ha confundido Tío, doble rayo Qué asco Es que soy un desgraciado Vamos ¿Tienes Azrael? Me bajo la velocidad Me digo Si no me hace caso ¿Qué hago, tío? A ver Pues creártelo bien Me dan ¡Avalancha! ¡No! ¡Deme como un tronco! Vamos No fallan los truenos Avalanchísima No, no fallan esos truenos No, estoy confundido, tío Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Uy! Se queda un PS Y no ha sido ¡Uh! No me bajo A ver El maldito Erico Hijo de puta Le está dando Red Bulls A sus Pokémon Tiene refrescos Le ha metido un refresco Le ha metido un refresco En toda la cara ¡Uh! ¡Avalancha! ¡Vámonos! Se despierta ¡Energibola! Menos mal que no metió al otro Vale ¡Avalancha! Y Galvandura va a caer Va a criticar ¡Vale! Primer Pokémon debilitado Y tiene dos filas de púas tóxicas ¡Qué desgraciadas! ¡Que le sale todo bien! ¡Bien! ¡Viento Eferico! ¡Vamos, Galvandura! ¡Fuera! Bien Hernán ¡Oh! ¡Agua lo usa! ¡Buenísimo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Uy, no, no! Vale, va ¡Magnectric! ¡Me saca Magnectric por la cara! Olvidar Vale Joder, oculto, fuera ¿Cuántas trampas rocas se pueden poner? Eh, unas Jajajaja Rotom ¡No! ¡Elegí bola! ¡Guanta, guanta, guanta! ¡Rip! A ver, Rotom ¡Qué Rotom puede ser! ¡Ojo enripeando! ¡Ojo! ¿Qué Rotom puede ser? Puede ser el horno Puede ser la lavadora Puede ser... ¡Ens! Confía que es el cortacéspe ¡Tóxico Manectric! ¡Por la cara! ¡Tóxico Manectric! ¡No lo puedo! Cortacéspe Entonces Hernán No lo puedo meter Olman Vamos y otro Pokémon Vamos y otro Pokémon Vamos y otro Pokémon De verdad Así son todos mis episodios Vamos Dime el 40 para Wimps, chicos Vamos con CB Vamos con CB Mi querido amigo Rotom Escortacéspe, ¿no? ¡Efectivamente! ¡Rip Onix! ¡Rip Onix! ¡Rip Onix! ¡Sorpresa! Está cundido el Onix ¡Vamos! Ahí está Retrocede Buenísima Vamos con desarme ¡Luego de hojas! ¿Qué dices? Pero lo aguanto bien con CB Vamos ¡Desarme! La maldita red discosa Me va a tocar el nepe ¡Oh! ¡Ens! Tiene el pañuelo elegido Cuidado ¿Qué dices? Tiene el pañuelo elegido Bueno, se va a ir bajando el ataque Y a mí no me quitará mucho, ¿no? ¡No! Lo aguanto bien Vámonos Ha muerto mi... Golpe de criticazo Que le ha acabado de soltar ¡Ens! ¿Qué tal está Onix? ¿Lo lleva bien? Hiperpoción a 0-B Vamos Llevo el momento ¡Electivale! Lleve a hojas Se baja más el área especial ¡Electivale! ¡Electivale! Tiene Electivale ¿Cómo me cargo yo? Se viene ¿Se viene Electivale? Dime si tiene puño Yo lo tengo No sé Ahora sí que sí Voy fútbol ¡Electivale! Vamos ¡Corpulencia! ¡Tajo cruzado! ¡Corpulencia otra vez! Necesito saber si es tipo lucha, ¿eh? ¡Rip! ¡Electivale! Hoy pensaba que era uno más tuyo No, no, no Calate, calate la boca Genial, genial ¡No! Red viscosa Me cago en la red viscosa De verdad ¡Roto! ¿Has dicho que tenía el tajo cruzado? Sí, sí, sí Uy, verás Lleve a hojas Vale, a ver cuánto me quitas No, no falla, tío Me quita poquito ¡Vamos! Y tengo dos corpulencias metidos ¡Desarme! ¡Truco! ¡Oh, cómo ha ripeado! ¡Electivale! ¡Un terremoto! ¡Qué cabrón! ¡Cómo ha ripeado! ¡Oh, la mano! Se ha quedado mi vida esfera Y me ha pasado el pañuelo elegido ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Ojo! ¡Rip! ¡Rip! ¡Rip Thorwar! ¡En serio ¡En serio! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡En serio! ¡Está ripeada muchísimo! ¡Rip Thorwar! Manectric al 43 Intoxicado ¡Vamos! ¡Desarme! ¡Tóxico! ¡Por la cara! ¡Sí, Manectric me ha hecho lo mismo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Desarme! ¡Quita el objeto! ¡Oh, la como pego! ¡Muerto! ¿Quién? ¡Ha muerto! ¿Quién? ¡Me he cargado Manectric de un golpe! ¡Ay, qué desgraciado! Dice muerto y es que se ha cargado a uno de ellos ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado de verdad! ¡Qué pesado de verdad! ¡Qué pesado de un criticazo de desarme y morir! ¡Qué bien, chavales! ¡Lo voy a echar de ACB! ¡Campo eléctrico! ¡Campo eléctrico, Magnetton! Intoxicado, vamos Voy a stolearle con... Voy a hacer ese, voy a hacer ese ¡Electivier! Puño trueno, aguanta, CB ¡Para, para, para! ¡No! ¡Ay, mierda! ¡Me ha metido un crítico! ¡No me voy a morir! ¡Electivier cae! ¡Me voy a morir de veneno! ¡Mierda, mierda! ¡Para, para, 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 para! Y aguantará ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡No! ¡Bien! ¡Vamos, chavales! ¡Todos un pedazo de like por esa muerte! ¡Joder, tío! ¡Por el puto crítico, tío! ¡Me he cargado a Electivier de un desarme! Así me siento yo todos los días, la verdad ¡Ha hecho mucho cambio! Puño trueno crítico, tío ¡Anfaros! ¡Anfaros! ¡Bladimir! ¡Pero la me... ¡Oye, Anfaros! ¡Oye, Anfaros, que es su último Pokémon! ¡El Rotom solo tiene movimiento! ¡Solo tiene combate! Porque se ha quedado señor... ¡Eng! ¡Eng! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, 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 para! ¡Campo eléctrico, eh! ¡Para, para, para, para! Anfaros es su último Pokémon ¿Vale? Teniendo en cuenta que ha sacado un Magnethon Un Electivier ¡Vamos! Un Rotom ¡Vamos, yo cambio! Creo que este bicho tiene la Anfarosita ¡Va a ser la Mega! ¡Va a ser la Mega! ¡Pero, eh! ¡Ha hecho volteo cambio! ¡Lo ha metido! ¡Se va a comer un Psíquico de Vladimir! ¡Pues yo no me salvo! ¡Eh! ¡Y no le quito en la mitad de la vida! ¡Pero está intoxicado! ¡Anectric! ¡Se va a comer la premonición, eh! ¡Qué pasa! ¡Anfarosita! Acaba de meter un Tóxico venenosísimo Dime que soy más rápido que tú Aún con la... Por favor, por favor ¡Rompe moldes! ¡Soy más rápido! ¡Mátalo! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡No muere, mierda! ¡Rayo! ¡Con el campo eléctrico! ¡Aguanta, Vladimir! ¡Para, para, para, para! ¡Tres de vida! ¡Y la premonición lo mata! ¡No me lo puedo creer! Yo sé que no me lo creo ¡Risto el gozón de qué! ¡¿Qué haces?! ¡Tres de vida! ¡Ha aguantado Espeo con tres de vida! No me lo creo, tío Y a mí me hacen... Y a mí me hacen... A mí me hacen... ¿Lokia 40 que prende el Tóxico? ¡Munísima! A mí me hace... ¡Puesto a cambio! Te la ha hecho, te la ha hecho igual... ¡Rip! No, no te he... Te la ha hecho igual... Te la ha hecho igual... Te la ha hecho igual... No te creo... No, para, para, para... Aguanta, para... ¡Máguanta, para! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado al Wenshico, tío! ¡Mira cómo la ves cargada! ¡Globo Helio! ¡Qué puerco! No te creo... ¡Rip! 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 ¡Con que el du... ¡Bombayman! ¡No me puede tocar! ¡No me puede tocar! ¡Risto el gozón! ¡No tiene nada! ¡He ganado! Ha hecho dos Risto el gozón... Esto no lo tumbo... ¡No tiene nada! ¡Anfaros me va a ultrakilear a todo el equipo! ¡Ay! ¡Que no le quito ni 10% de vida con terremoto, tío! ¡De mi golem! ¡Anfaros! ¡Suy fea! ¡Bombayman! ¡No me lo puedo creer! ¡No me puede tocar! ¡Magnethon no tiene nada contra Gastrodon! ¡Pulso dragón! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué combatazo he hecho! ¡Madre la vida! ¡No te puto creo, tío! ¡Vamos! ¡Nivel 42 para Gastrodon! ¡Vale! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Saco! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué te pasa, Dios? ¡Dobrecino! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡No me lo puedo creer! ¿Qué te ha pasado? Me queda Giardos y Swampert Estoy contra el puto Magnethon ¿Y qué tiene? Y no he leído que tiene a Globo Helio Le pego Terra Temblor Falla Y soy Vande Tengo que cambiar ¿A quién saco? Al Swampert No te lo puede tocar ¡Elipollas! ¡Elipollas! Estoy con Swampert ¡Eres tontísimo, tío! ¿Pero qué haces? ¡Da igual! ¡Da igual! Escúchame Piensa una cosa ¿Qué te ha hecho el Swampert? Bomba y Man, ¿verdad? No ¿Qué te ha hecho? Solo ha metido el campo eléctrico Vale Tienes que cambiar Al Swampert Te lo tiene que... Lo único que te puede hacer Es Bomba y Man Cállate A ver lo que hace A ver lo que hace Te va a hacer Bomba y Man Confía Luego solo tienes que volver a cambiar ¡No! ¡Un torre fresco! ¡Pero cuánto Red Bull tiene este hombre! ¡Mata ya la fano! ¡He ganado a Erico! Chavales Han muerto cuatro Pokémon Con una sola baja A mí también Bueno, espérate que me queda el maldito... El maldito... Medalla de Erico conseguida El Team Shamork Es que... ¡Qué asco de pavo! ¡Qué asco! ¿Verdad que sí? ¡Qué asco! Pues es que soy malísimo, hermano Si no lees que tiene golgo Helio Yo qué le diga Es que Oscar es malísimo Escúchame He ido con un Roselia sin evolucionar Con un Sudogudo Troco He ido con un Alakazam Que no he usado Se está riendo Vamos a ver Que no me estoy riendo en absoluto Se está riendo Pregunto ¿Qué es esto? Campo eléctrico ¿Pero para qué mete el campo eléctrico? ¡Desgraciado! ¡Bajo Furia de vagón! ¡Uy! Un PS Oscar ¿Cómo lo llevas? Me lo cargo Me lo cargo ¡Vamos! A que ha hecho lo que yo te he dicho ¡Vamos! He ganado a Eriko Solo con una baja de Whipsicott ¡Pero bueno! ¡Soy increíble, chavales! Voy ganando la serie ¡Vamos! ¿Quién te ha visto y quién te ve? Eh Empieza mi remontada Bueno No, si solo mueres un Pokémon A ver No es remontada No es remontada Si es Osa Que se hunde Tío Esto no es justo, tío El que El Drapion, hermano ¡Ja, ja! Es Es que vamos a ver ¡Eres tontísimo! Te lo has creado tú Y te lo crean No, no, no Nunca me he creado un Pokémon Sin tener todas las medallas No se ve que hay que tener un... Yo que sé No sé nada, tío Pues escúchame Mi problema No es así Que espero que disfrutes mucho De tu Drapion muerto, ¿vale? Bueno, espero que disfrutes Con las 25 muertes Que tiene, Pargelón ¡Ja, ja, ja! ¡Está picado, eh! Ha ido a hacer daño, tío Pensaba que éramos amigos, tío Pensaba que no... Pero si estáis haciendo sangre Con el Drapion, tío Dejadme ya Pero si no he hecho nada Voy a dejar a Wimpsicos Y sacaremos del PC Al todopoderoso Rattata No, es broma Es margen Yo voy a sacar al Malti Y en la policía Verdad que no tengo nada ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Joder, es que el maldito... ¡Hostia! Me han matado muy injustamente Hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo ¡Lo voy a revivir! ¡Ah, me lo han matado injustamente! Bueno, porque hemos estado tocando los cojones Cuando me quedan 20 veces Parizado con un truber Escúchame Al mío me lo han matado injustamente Así que lo voy a revivir ¿Vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Dios cojones! A mí me han matado Por un crítico al este, ¿eh? Bueno, por un crítico Y por el veneno Bueno, si no, no moría Te jodes ¡Ah, claro! Y el mío que estaba jugando Al Animal Crossing Mientras tenía que pegarse Contra un Galvántula ¿Qué pasa? No, el tú y yo estaba haciendo Temblar la tierra Frente a un Pokémon Flotando en un Globo, ¿eh? ¡Hala! Que tiene cara Antonio El Marry ya Por toda la cara, ¿eh? Ni tan mal, oye Qué bien que tengáis repuesto Para vuestros equipos ¿Verdad que sí? A ver, sí Pero si mi repuesto Es un Marry y un Rattata Que me estás contando Yo tengo un Maithiena Un Chato O un Loopdisc ¿Sabéis cuáles son mis repuestos? A ver Un Iyumise Es el mis repuesto Pues nada Creo que por aquí Dejamos el episodio, ¿no? En el próximo episodio Habrá que reponerse Se vienen combates tochos Porque tenemos que llegar A Verdegal O tenemos que subir para arriba Estamos rodeados Ahora mismo Literalmente rodeados Rodeados De combates Así que Rodeados de muertes Te muertes Te muertes Va a ser eso Espero que os haya encantado Jotucilla Así que nos vemos En el próximo Mañana mismo Un saludo Jotucilla Chao 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 ¡Suscríbete!